¡Hola tesorites! Y bienvenidos un día más al canal. Si es tu primera vez por aquí, me presento. Mi nombre es Estefanía y esto es Happy Love Family. Y os traigo, después de varias semanas sin subir este tipo de vídeos, mi compra semanal. Ya sabéis, muchísimas de vosotras, si eres nuevo por aquí no lo sabréis, que recientemente fui mamá por segunda vez. Tengo un recién nacido en casa que me agota todo el tiempo, así que me... Me resulta muy difícil grabar este tipo de vídeos porque muchas de las veces ni siquiera voy yo a comprar. De hecho, la compra de hoy la hizo mi marido, así que vamos a sorprendernos con qué nos ha traído para esta semana. Primerísimo que todo voy a empezar por los congelados, así los meto directamente en el congelador. Que como ya veis, por estas tierras seguimos con bastante calor, seguimos con una temperatura bastante elevada para la época del año en la que estamos. Así que, enseguidísima se me descongelan. A ver, de congelados esta semana hemos cogido una bolsa de estas de filetes de merluza. Que bueno, he cogido la bolsa grande. He cogido no, o sea, a lo largo del vídeo voy a hablar en primera persona, pero repito, no he hecho la compra yo, la ha hecho mi marido. Una bolsa de estas de merluza, la bolsa grande, ahora mismo tengo el congelador completamente vacío, porque he estado estos días, semanas tirando de congelador. Así que cuando tengo el congelador vacío y tengo espacio de sobra, me gusta coger el formato familiar, la bolsa grande, porque resulta más barata y tengo para más tiempo. Cuando no tengo espacio, pues cojo la misma, pero en pequeña. Esta viene un poco, creo, sí, 970 gramos. Luego, un filete de merluza, digo yo, de salmón, de este, un filetito de salmón, que esto nosotros al menos para una persona es demasiado. Yo lo parto en dos y comemos dos personas. Esto con un poquito de guarnición, de verdurita, de lo que sea, tenemos la cena para un día. Luego, esto que es un básico en mi congelador, tal cual gasto una, a la siguiente semana compro otra, porque me saca de un montón de apuros y están riquísimas, riquísimas, riquísimas. Son estas rabas, que yo las hago en la freidora de aire, ¿vale? Yo fritas no las he probado, sí que es cierto que en la freidora de aire y sin nada de aceite, sin añadirle nada de aceite, ya luego suelta mucho aceite. La bandeja, ves que suelta mucho aceite, así que creo que fritas quedarían demasiado aceitosas. Pero en la freidora de aire, repito, buenísimas. Yo las pongo unos 20 minutos a 180, 185 grados. Voy dándoles la vuelta para que se hagan por todas partes y quedan de verdad espectacular. Y a la peque, a la chiquitina, le encantan. O sea que para niños, para adultos igual, que a nosotros nos chifla, pero está muy rica. Luego, una bolsita, están todas apegotonadas. Una bolsita de croquetas, que la última vez que compré, bueno, os he recomendado un montón de veces esas croquetas también, porque a nosotros nos encantan, son... Bueno, pone albóndigas de bacalao, pero vamos, que luego aquí pone croquetas caseras. Están muy ricas, no llevan nada así malo, entre comillas, dentro de que es un prefabricado. Pero sus ingredientes son bastante sanos, porque simplemente lleva patata, bacalao, huevo, perejil y ajo. Vale, no lleva conservantes, ni colorantes, ni nada. Pero, la última vez que las compré, la hace algunas semanas atrás, la bolsa que vino, o sea, malísimas. Salieron malísimas. No sé por qué y tengo dudas. Si es que han cambiado la receta, no sé, no sé qué pasó. Si es que yo llevaba mucho tiempo teniéndolas en el congelador y yo qué sé, no sé. Pero salieron por dentro, estaban como muy pastosas o no sé, malísimas. Así que voy a darle otra oportunidad, a ver qué ha pasado. Si es que me han cambiado la receta o es que aquella bolsa salió mal por lo que fue. Y luego otras que también nos encantan, sobre todo a la peque y a mí. A papá no le hacen tanta gracia, pero a la peque y a mí nos chiflan. Son estas croquetas de cocido. Están riquísimas también, ya os digo. Para nosotras nos encantan. Y ya por último, de congelados, tengo por aquí una bolsita de guisantes y una bolsita de judías planas, de estas. Para hacer hervido, para hacerlas salteadas, para hacer una guarnición de cualquier cosa, ya sabéis. Así que corriendo me voy a meter esto en el congelador y continuamos con todo lo demás. Vale, chicas. A ver, seguimos. De carne, esta semana tenemos unas hamburguesas que si me hubiese ido yo a comprar, las hubiese cogido de pollo y pavo. Ya sabéis que me encantan las de pollo y pavo y considero que son un poco más saludables. Pero están riquísimas. Como ha ido mi marido, a él le gustan más estas, así que se ha cogido estas. Pero bueno, estas están muy buenas también, las de vacuno y cerdo. Muy ricas. Otro básico que ya sabéis que no puede faltar en ninguna de mis compras son las carcasas de pollo. Porque con esto, un día a la semana, sí o sí, siempre comemos caldito de pollo, donde hago fideos, arroz, estrellitas, mil cosas, ¿vale? Es una opción barata, rápida, saludable y que me sacan un apuro al menos para un día, ya os digo. Las carcasas de pollo con verdura. Le metes patata, zanahoria, puerro, la verdura que tú quieras. Y a mí me gusta también añadirle un hueso de jamón, que le da un toque ahí al caldito que nos encanta en casa. Y eso ya tienes para la comida de un día o incluso para la comida de dos, porque si haces caldo suficiente en una olla express grande, comemos dos días por 1,18€. Así que es un básico en todas mis compras, ya sabéis. Y luego le he dicho a papá, coge salchichas, porque tengo yo antojo de salchicha. Y estoy viendo que, madre mía, cómo han subido de precio. 3,16€. Bueno, pues unas salchichas de estas. Que están muy ricas también. Si escucháis llorar a la peque, ¿vale? No os preocupéis que está papá con ella, ¿vale? No os preocupéis que está bien atendida. Bueno, luego, de esto sí que tengo de la nevera, tengo de todo. Tengo salchichón, tengo chorizo, tengo lomo, tengo de todo. Porque después del parto, yo me atiborré de todas esas cosas. Después de nueve meses sin probarlo, moría de las ganas. Así que tengo existencias para semanas. Lo que sí que me faltaba era jamón yor, que es algo que, bueno, vuela. Porque los sándwiches para la peque del cole y tal, vuela el jamón yor. El jamón serrano, que no me puede faltar tampoco para mis tostaditas de por la mañana y tal. O para el pan a catalana y esas cosas. Es que yo soy muy de jamón serrano, ¿vale? Yo soy muy típica del Spanish. A mí me quitas el jamón serrano y la tortilla de patata y, vamos, es que me matas, me matas. Entonces yo soy muy de jamón. Y después de nueve meses sin probarlo, pues ahora, vamos, todos los días la tostadita de jamón. Por la mañana no puede faltar. Luego, dos de queso rallado para pizzas. Bueno, pizzas o lo que sea. Y uno de queso de lonchas, de este entrepinares. Para los sándwiches, bocadillos, etc. Luego, por aquí tenemos, bueno, mantequilla. Que la mantequilla también es una de esas cosas que ha subido de precio un montón. Yo recuerdo que antes valía, no llegaba un euro y ahora vale ya dos euros o dos y algo. Ha subido un montón. Unos yogures naturales, que son los que consume la peque. Y para mí, estos otros, que me encantan, me chiflan. Si no los habéis probado, los recomiendo porque están riquísimos. Son bífidos con probióticos y llevan cereales. Están súper, súper ricos. Dice, fibras, cereales. Llevan almendra, o sea, trocitos como de almendra, de avellana, de no sé qué otros frutos secos. Pero están muy, muy, muy buenos. Ah, nueces también. A mí me encantan. Y luego veo que esto se lo habrá cogido papá para él, porque a mí no me gusta. Así que se lo habrá cogido para él. Arroz con leche. Unas tarrinitas de arroz con leche. Bueno, por aquí tenemos leche, leche desnatada, que es la que yo consumo. Y luego, en cuanto a panes y todo eso, bueno, aquí tengo el tomate frito, que también me hacía falta. Uno de aceitunas negras, porque bueno, ya os he contado muchísimas veces que la peque es adicta a las aceitunas. O sea, adicción total. Y ahora le ha dado por las aceitunas negras. Hasta ahora era las aceitunas verdes, típicas, tradicionales. Pues ahora le ha dado por las aceitunas negras. Las ha probado, le han encantado y le ha dado por esto. Y todos los días se come, pues después de la cena o eso, se come tres o cuatro aceitunas. En plan postre. Ese es su postre, ¿vale? Y además que una de vosotras, porque yo al principio se la restringía un poco en plan, no puedes comer olivas todos los días y tal, pensando que no era saludable que comiese tantas aceitunas todos los días. Y una de vosotras un día me dijo, oye, no le prohíbas eso porque realmente es algo muy bueno. Tiene muchísimos probióticos, o sea, es un probiótico natural y tiene muchísimas propiedades y de hecho deberíamos de tomar todos, o sea, todo el mundo debería de tomar todos los días entre seis y siete aceitunas diarias porque tienen muchísimas propiedades. Y me estuve informando, estuve leyendo, lo estuve buscando y realmente es así. Me quedé flipando porque dije, madre mía, yo restringiéndole algo que realmente es sano. Y realmente pone eso, que deberíamos tomar unas seis, siete aceitunas al día porque tienen muchísimas propiedades y aportan un montón de nutrientes y de cosas saludables a la persona. Así que desde entonces no se las prohíbo y cada, después de cenar o eso, siempre se come tres, cuatro aceitunas. Un bote de naranja, de zumo de naranja este, de 100% exprimido, natural, que está riquísimo y os lo he dicho muchas veces también, a mí me encanta. Y luego en cuanto a panes tengo el pan de hamburguesa para las hamburguesas, que a mí personalmente me gusta más el otro, el que tiene semillitas. Pero a papá le gusta más este, porque el otro dice que es mucho pan para tan poca hamburguesa. Entonces le gusta más este, así que él ha cogido este. Dos paquetitos de pan de barras, de estos de tres barras, que leí en internet, un anuncio de estos que te sale cuando te metes en el móvil. No sé si será cierto que Mercadona iba a dejar de producir pan o algo así. O sea, es decir, vendería pan, pero que se lo traerían ya hecho de otro sitio, vamos. No sé, de momento yo no he notado ningún cambio en cuanto al pan, creo que sigue siendo el mismo que era. No sé si eso era un bulo, si era verdad, no lo sé. Pero bueno, de momento sigue siendo igual. Mirad, esto es una novedad, al menos en mi Mercadona. Lo compré el otro día y está súper rico, riquísimo este pan. Es los panecillos estos que compro yo siempre, que me los habéis visto muchas veces, que viene una bolsa y vale un euro diez. Y son un montón de panecillos estos. Pues lo mismo, pero integrales. Vienen menos cantidad, creo recordar que vale un euro, lo estaréis viendo en pantalla. Y es panecillo 100% integral. Están súper ricos, riquísimos. Es muy blandito, a mí me encantan para las tostadas, incluso para los bocadillos de la niña. Así le aporto más fibra al ser integral. Muy rico. Desde que he descubierto estos panecillos, siempre los compro. Y luego pan de molde, también integral. Ya sabéis que yo siempre que puedo, pillo estas cosas integral. No aún porque se engorde más o menos, a mí eso me viene a dar igual, la verdad. Sino porque me gusta, me gusta más, me aporta más fibra, luego me sienta mejor. No sé, me gusta más. Y bueno, ya estamos acabando. Y ya por último, tengo por aquí pañales. Ya también es otro básico en cada una de mis compras, ya sabéis. Y luego tengo el limpia hornos este. Que esto lo hemos comprado, bueno, lo ha comprado. Yo en casa no lo uso. Yo lo compré una vez y ya os dije que no me gustó. ¿Por qué? Limpia espectacular. Te deja las sartenes, o sea, el culo de las sartenes. El horno y tal, te lo deja súper limpio. Pero para mí personalmente huele demasiado. Es como demasiado tóxico. Yo no le puedo a este producto. De hecho, cada vez que lo he usado, me tengo que poner doble mascarilla, guantes y de todo. Porque me ahoga. Es para mí demasiado tóxico. Pero Juan lo compra porque en la casa del pueblo, en la casa que tenemos de alquiler, ya sabéis. Tenemos una chimenea de estas que se cierra, ¿vale? No sé cómo se llama, pero... Una chimenea cerrada. Entonces, el cristal ese que se cierra, cada vez que se enchufa la chimenea, se queda todo negro. Y con esto, pues, lo deja impoluto y súper rápido. Lo pones, viene en formato espuma, lo pones, lo deja actuar unos minutos. Y luego le pasas un trapo y se queda impecable la chimenea. Entonces, para eso lo compra. Y luego, por aquí veo que ha comprado un ambientador de estos. De... Micado. Se llama Micado, Micaco. Que luego siempre me echáis la bronca. ¿Cómo se llama esto? Porque yo nunca... A ver si lo pone por aquí. Siempre me confundo. No sé si es Micaco o Micado. Yo sé que es algo así. Pero vamos, que siempre luego me rectificáis. Que me entendéis, ¿no? De estos que tienen los palitos de bambú, ya sabéis. Y yo no he probado, pero me lo habéis recomendado muchísimas veces, este olor. El de bambú. Siempre... Es que ahora no huele. Siempre decís que huele increíble. Yo no lo he probado nunca. Así que ya os contaré. Yo tengo ahí... La última vez compré el de frambuesa. Que también me lo recomendasteis mucho. El mismo, pero de frambuesa. He de confesar que a mí no me está gustando. Porque yo no soy mucho de ese olor. Huele... Los primeros días huele como muy intenso. Y es un olor, pues eso, a frambuesa. Y como yo no soy muy fan de ese olor, no me está entusiasmando. A ver este, ¿qué tal? Ya os contaré. Y creo que ya está. Porque al resto de cosas... Bueno, por aquí tenemos papel higiénico. Y ya está. Eso sería toda nuestra compra semanal de esta semana. Así que nada, chicas. Que si os ha gustado el vídeo, no olvides de regalarme un like. De suscribirte para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y nada, amores. Que os mando un millón de besos. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!